español. Naufragios, explorando la historia marítima de las aguas del Pacífico de El Salvador. Embárcate en un viaje submarino a través del tiempo, profundizando en cómo el Océano Pacífico ha reclamado silenciosamente embarcaciones frente a las costas de El Salvador. Un barco dejó una marca indeleble en un buce dedicado, Pocho equivale al SS Douglas. José Roberto Suárez cariñosamente llamado, Pocho fue un auténtico pionero en el campo de la arqueología subacuática. Anthony Gaudí dedicó gran parte de su vida a la Sagrada Familia. En un giro único el Pocho siguió sus pasos, excepto que su templo yacía bajo la sola revelando el nombre SS Douglas. Nunca estuvo solo en este extraordinario viaje. A pesar de sus notables logros el Pocho se mantuvo humilde y no le gustaba la atención excesiva. Su legado perdura, un regalo para toda la humanidad. Afortunadamente ahora sangre nueva adorna este campo. Destacan nombres como Marlón Escamilla, Roberto Gallardo y Herbert Arquicia. El Salvador ha cultivado su propio talento formando más de 40 arqueólogos locales desde 1995. La arqueología subacuática ha logrado avances significativos documentando numerosos naufragios y muchos otros, permanecen ocultos bajo las olas. La literatura salvadoreña cuenta con obras publicadas con detalles intrincados y precisos. Actualmente hay aproximadamente 10 barcos hendidos registrados. La imagen de arriba muestra un naufragio poco conocido. El lanchón en el muelle de la Libertad donde Tito Ventura inspecciona la borda. En el pasado, las embarcaciones pequeñas transportaban pasajeros y carga al muelle ya que las embarcaciones grandes no podían atracar directamente. Barcos similares fueron utilizados en el puerto de Acajutla, como se muestra en la imagen 2Aplign 1-2. La visibilidad a lo largo de nuestra costa no es tan generosa como en otros océanos, lo que complica la tarea de investigación. ¿Quién puede imaginar cuánto naufragios reposan en las profundidades en el Golfo de Fonseca? Las condiciones en esa zona son aún más difíciles. Agregaré más información en la sección Literatura. Suscríbete a mi blog para leer historias adicionales.